les quiero contar cómo funciona la modalidad online en la carrera la verdad que se adaptó naturalmente a esto porque venía de alguna manera venían de alguna manera nuestros profesores preparados para llevar adelante este tipo de tareas en alguna oportunidad lo hicimos con la universidad en bruselas con la universidad richmond en virginia con la UCA más allá de que también lo hacemos en la actualidad hoy en día en este momento con la universidad nacional de la plata también todo ese proceso lo estamos desarrollando con el cronograma que tenemos para lo presencial los chicos de sus casas pueden acceder este contenido pueden llevar adelante las tareas los trabajos es más en muchos casos entregan mucho más en fecha y muchos mejores trabajos que los que suelen entregar cuando hacen la pulsada presencial la carrera está compuesta de seis cuatrimestres las cuales combina materias prácticas en su mayoría y teóricas justamente para lograr una formación académica óptima para la rápida inserción laboral de parte de quienes llevan adelante la misma si dentro de la carrera hay articulaciones entre materias y el objetivo es lograr la producción es cine es trabajo en equipo lograr producción es importante para nosotros porque es que los chicos puedan tener la posibilidad de a partir de los conocimientos que adquieren y de el acompañamiento que le damos a través de nuestros docentes llegar a buenas producciones esas mismas producciones que van a ser las que van a utilizar como reel de trabajo como reel de muestra para que las personas que puedan contratarlos puedan verlos y acceder ellos a este tipo de ejercer su profesión el trabajo en equipo es fundamental promovemos como decía recién promovemos que generen contenidos que durante toda la carrera lleguen a más de un contenido audiovisual y que el contenido final sea su tesis donde muestren su máximo esplendor como artista